A cuatro días de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, la Fiscalía General de esta entidad informó que la madrugada de este martes, 15 de agosto, encontró incendiándose uno de los vehículos de las víctimas con restos humanos en la carretera Lagos Encarnación de Díaz, aunque aún no se sabe a cuántas personas ni a quienes pertenecen, por lo que la Fiscalía de Jalisco realizará análisis genéticos en las próximas horas para confirmar o descartar identidades. Los jóvenes desaparecidos son Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Alonso Miranda y Dante Hernández, que, de acuerdo con los reportes, asistieron el viernes pasado a la Feria Lagos 2023 y después ya nada se supo de ellos. Poco antes de las 2 de la tarde de este martes, la Fiscalía General de Jalisco dio una rueda de prensa donde detalló que en el mirador de Lagos de Moreno, el punto de reunión de los cinco jóvenes, encontraron el vehículo de Uriel. En esta zona se localizaron indicios de manchas de sangre y cinchos de plástico, por lo que el Instituto de Ciencias Forenses tomó muestras para confirmar o descartar si se trata del caso de los cinco jóvenes. El día de ayer, personal de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas con un refuerzo de aquí del área metropolitana y en trabajo de campo y de investigación, dieron con un domicilio en el cual se tenía o se tuvo la referencia de que podían encontrarse hallazgos relacionados con la desaparición de estas cinco personas. Ahí localizaron una motocicleta y placas metálicas de varios vehículos con reporte de robo en otros estados, así como diferentes equipos móviles, además bolsas con presuntas drogas, junto con un arma larga, cargadores abastecidos y un aparato tipo DVR. Además, la Fiscal Especial para Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, dijo que se les informó a las familias sobre un video que ha circulado en redes sociales y algunos confirmaron que se trata de los jóvenes. Se dijo que se puede presumir la participación de un grupo delictivo, aunque no se informó el nombre.